que nos está sometiendo a la Generalitat o todo ese entramado del procés para mantener la tensión. Esto forma parte, pues bueno, ahora son las universidades, antes fueron los políticos, antes fueron los chicos de la calle, antes los... no me acuerdo ya que se han ido sucediendo tantos, pues yo supongo que al final acabarán los curas también, llamando a la algarada. Bueno, hay una parte del clero catalán que no necesita mucho para sumarse al separatismo. El Binda Riosa y los bisbes catalanes, pues eso es el... yo creo que esto forma... esto es del libro, vamos, tiene que mantener la tensión a toda costa y bueno, pues ahora toca a las universidades y la semana que viene tocará lo que sea. Yo creo que el Estado ahí tiene que intervenir, como ha intervenido en todos, cada vez que se ha hecho un relevo, pues ha intervenido, desde mi punto de vista, malamente, porque seguimos con esa especie de idea de que Cataluña y las otras dos autonomías históricas tienen un trato preferente y yo creo que lo que hay que hacer es aplicar la ley y aplicar los resortes del Estado como si estuviéramos hablando de cuenca, por ponernos en una cosa muy gráfica y yo no veo...